Provincia de Misiones espera siempre esta fecha porque Semana Santa por lo general es un momento donde la provincia recibe a muchos turistas nacionales y obviamente extranjeros y obviamente la Semana Santa tiene que ver justamente con lo que es el turismo de la familia, el turismo religioso y Misiones tiene una oferta muy diversa para ofrecer. Ayer, hace un momento estábamos ahí en el lanzamiento de lo que va a ser toda la propuesta de posadas, concretamente posadas realmente muy buenas, ayer lanzábamos lo que es la propuesta en el demás municipio de la provincia con todo lo que es el circuito religioso y vemos el crecimiento que ha tenido, ese crecimiento que vemos también en cuanto a número de turistas que vienen, también en esa oferta y en la diversidad de eventos que se organizan y en este caso vinculado a la Semana Santa. Hay que destacar que tradicionalmente tenemos los lugares como son las revoluciones jesuíticas que se hacen esta misa el día jueves que realmente es una celebración única e imperdible en la Cruz de Santana, en cada una de las localidades y a esto se ha sumado obviamente posada, que posada también es una propuesta interesante y después en los demás municipios, Oberá por ejemplo con lo que es la propuesta del parque bíblico que se está construyendo y que realmente es una propuesta única en la provincia y creo que es muy interesante y que muchos no lo están conociendo.